Medellín 15 Diciembre 2018 ¿Con quién vives? Mi esposo, mi hijo y mis padres Listo Expectativas, ¿qué espera lograr hoy? Encontrar respuestas como a tantas preguntas que tengo Como a tanta Es que yo no sé dónde hay ni un comienzo ni un final Estoy buscando como cosas que me ayuden a mejorar la vida Pues desde que yo tuve a Nicolás, él tiene 4 años Empezaron a surgir en mí muchas preguntas y muchas cosas Entonces empecé a encontrar, por ejemplo encontré terapia angelical Entonces estoy visitando a una psicóloga holística Porque he tenido pues como síntomas de depresión desde que tuve al niño ¿Depresión? Sí Depresión Cuando yo lo tuve a él me salí de trabajar Y de pronto eso me dio un choque con la vida ¿Cómo se llama tu hijo? Pues para hablarlo a él Nicolás ¿Cuántos años tiene? Cuatro ¿Tu esposo? José Rodríguez José Lo que más me motiva para venir acá Bueno aparte de tantas cosas mías es que Yo veo que mi hijo está repitiendo los mismos patrones míos O sea de miedo, inseguridad, de enfermedad Miedo, inseguridad Todo, o sea yo lo veo de timidez Él no se ha adaptado en el jardín aunque ya ha llevado dos años Él no se ha, o sea tal cual lo que yo recuerdo Porque yo recuerdo solo como de cinco años hacia acá Todo lo que yo era así la niña tímida que se escondía Todo lo mismo lo está repitiendo Entonces yo digo yo tengo que buscar soluciones para mí Para también ayudarlo a él Pues así lo siento yo Entonces empecé a buscar muchas cosas Entonces empecé a leer mucho Metafísica Voy a encuentros espirituales O sea buscando como sanarme Entre tantas cosas que han llegado a mí Porque entonces yo todos los días le digo a Dios Yo mandame cosas que yo necesite saber Para ayudar a mí, para ayudar a mi hijo Entonces yo pienso que el problema radica es con mi mamá O con mis papás ¿En qué? En que yo Pues esos días le dije Yo José, yo nunca he recibido de mi papá cariño Ni de mi mamá O sea ellos se han preocupado por mí Sí, a su manera, ¿cierto? Pero yo por ejemplo Mi mamá En treinta y cinco años que tengo doctor Yo ni un abrazo Ni un beso Ella es como mi mayor verdugo Ella es la que siempre me critica La que siempre me Siempre está ahí Pero no para hacer No para el bien Sino como para ver A usted tuvo la culpa A usted tal Y viéndome tiempo atrás Siempre he tenido conflictos con ella Y ahorita pues que compartimos Casa pues por obligación prácticamente Porque yo soy hija única Entonces veo como por ellos Ella está repitiendo O sea lo mismo de dura y cruel que fue conmigo También lo está haciendo con el niño Y Nico es un niño demasiado sensible Listo ¿Qué más? Ocho ¿Qué más le cuento? Siempre soy O sea siempre temo como al que diga O sea yo nunca he Pues siempre pienso primero Como que En qué van a pensar los demás Algo tan fácil como Mi esposo me dice Eh Anda a preguntar ¿Cuánto cuesta eso? Yo no O haga usted Es que a mí me da pena Así Tal cual Para cualquier cosa Exactamente lo mismo Nicolás No mamá No le dedicas No hagas Me da pena No hagamos ruido Porque los del primer piso Nos pueden escuchar Siempre también esconden Es el temor Y yo siento que soy yo La que le está pasando Todos los temores a él Y yo no quiero Que no sea la misma historia Porque es que en la vida No es fácil Cuando uno está Como al otro lado Como en la depresión Como en el miedo Pensamientos negativos Todo el tiempo Y yo creo que los ángeles Años atrás Era súper delgada Y no porque Me he preocupado Pues como por esa parte Que tengo Que los delgados No De mi constitución Era así Y la ansiedad Me ha llevado a comer A comer A comer A comer Y pues ya estoy Pasadísima de peso Y en cuanto A los pensamientos negativos Entonces yo Creo en los ángeles Me encomiendo mucho a ellos Trato de pensar positivo Pero siempre Siempre vuelvo al mismo patrón Y a lo que más Le tengo en el mundo Saberlo enfermo Y eso es lo que más Está pasando Hace un mes Que está Súper Súper Descompensado Y entonces yo Ahí viene otra parte Siempre me he hecho La culpa Por mí Es que está así Por mí Por mí Por mí Siempre me he hecho La culpa De todo lo que le pasa A él Y siempre O sea Yo Yo no sé Si es mucha sensibilidad O no sé Siempre que yo O sea Yo siempre tengo algo aquí Siempre lloro Si me hago entender O sea Por cualquier motivo O sea Es como si tuviera algo acá Que tuviera que sacar Y siempre lloro Entonces Yo le he pedido mucho La ayuda a mi esposa Y yo le dije O sea Vos que tenés mejor comunicación Con mi mamá Porque en realidad Así es ¿Por qué no empezás A averiguarle un poquito De su pasado? A ver si Pues ella en el embarazo Porque Pues yo siento Como si ella no me quisiera O que me quiere De una manera Como muy diferente Entonces Entre lo que Él pudo rescatar Yo sé que Ella en algún momento Estuvo en embarazo Cuando yo estaba muy pequeña Y perdió el bebé No Hasta ahí Pero ella no habla mucho Del tema No sé si yo sea Pues como importante Le hemos preguntado También como Sobre su pasado Sobre pues Si a ella La maltrataban O sea Como explica Buscando explicaciones De por qué Ella es así Conmigo Y no Pues no No arrojó Como ninguna Respuesta Que uno dijera No es que Lo único No tuvo a su papá Pues ella no conoció A su papá Pero no lo explico Es que es demasiado Tosca Es Nunca hija Venga Ni así Ni una bendición Absolutamente nada Siempre ellos dos Más mi mamá Es más a la crítica Es que usted es mi mala mamá Es que usted no cuida bien el niño Es que usted 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 Siempre es como eso Entonces No sé si Algo tenga que ver Como Pues es que me pongo a pensar Yo no sé dónde En qué momento Me volví yo tan insegura De dónde surgió Esta depresión En qué momento Yo le tengo tanto miedo A ir a preguntarle a alguien Por algo No tengo nada Pues como entre todo Es como eso Siempre es como esa tristeza Muchas veces sin ganas Como de continuar Pero sé que lo tengo a él Pero entonces vuelve El mismo círculo vicioso Yo le dije Si yo soy la que le estoy causando Mayor daño a ese niño Porque es como si Estuviéramos tan conectados Él sabe cuando yo estoy mal Inmediatamente Él se descompensa Y siempre Algo de pronto Que repito Muchos patrones O sea Me encuentro mucho Con personas Igual que mi mamá Por ejemplo Mi jefe ahorita Pues yo no estoy trabajando Todavía de lleno Sino que Encontré un Un oftalmólogo Y estoy trabajando Con él desde julio O sea Hasta diciembre Y siempre encuentro No sé si es por el nivel De estrés que estoy viendo En este momento Las carreras No sé Yo siempre me he torcido Mucho este pie O sea Caminando voy Puede ser el espacio Más plano Y me doblo Ayer iba caminando así Me doblé Ahorita Cuando salí del hospital Yo le dije No, no Va a llegar a la cita No sé si es por el mismo estrés De la nada Me caí ahorita Ahí en el hospital Manuel Uribe Ángel Tuvieron que ir Dos perronas a pararme Me doblé el pie O sea No sé si eso Tiene que ver Como con todo lo que Lo que estoy pasando ¿Quién se ha muerto Que te haya marcado? Abuela Abuelo Tío No, pues Pocas personas de mi familia Se han muerto Ahorita Recientemente Pero no marcado Pues En agosto del año pasado Primera vez que me toca vivir Como tan de cerca Mi tía era una Persona muy alegre Muy feliz La que hacía como Todas las fiestas En la casa Pero Un cáncer de páncreas Se la llevó En un mes y medio ¿Cómo ella llamaba? Cecilia Montoya Ella era medio hermana De mi mamá Nosotros igual Nos alejamos un tiempo De ellos Pero Luego Volvimos Y me tocó vivirla Muy cerquita O sea Me marcó mucho Como Pero tampoco Lo tomo como algo relevante Cuando yo fui a verla Al hospital O sea De ver la mujer alegre Que era la que hacía Tomaba trago Hasta por Los poros Y verla sentada Ahí en ese hospital Conectada A tantas cosas Y después Verla gemir En su casa Ya cuando O sea De pronto Eso sí Me Pues no decir Que me marcó Pero sí Como que no había vivido Con otra persona Algo pues como eso Como con ella Listo ¿Qué más quiere? Aproveche una vez No Entonces Vamos a empezar Vamos a empezar ¿Vais al baño? No Ahora Cierra los ojos Afloja el cuerpo Relájalo Vamos a iniciar Con un ejercicio preparatorio Muy sencillo Muy sencillo De exploración Psicoemocional Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Y sentimientos Y te voy a mostrar Con un ejemplo En qué consiste Te voy a hacer Algunas preguntas Y no me respondas Todavía Yo te diré ¿Cuándo? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Recuerdas el nombre Del colegio En el que estudiaste? Ahora sí te pregunto Y me respondes ¿Pensaste las respuestas? Sí Perfecto Ahora piensa En cualquier Momento de tu vida Triste o alegre Niña o grande Lo que venga a tu mente Y yo voy a contar De uno a cinco Al llegar a cinco Voy a tocar tu frente Así Y me dices Lo que piensas Uno Dos Dos Recuérdalo Siéntelo Siéntelo ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Cuando nació Nicolás ¿Y por qué estás triste? No Tiene mucho miedo Yo lo miraba Y sentía que yo Debe ser capaz Lo veía tan frágil Lo veía tan frágil Y esa responsabilidad Tan grande Yo siempre tan insegura No lo podía Ni tocarlo Porque me daba miedo ¿Y qué puede suceder Si le tocas? Lo veía tan frágil Así nacen todos Los bebés ¿Por qué? Sentía que no iba a ser capaz Que Claro que sí Que iba a ser muy grande Para mí Es capaz Una pantera En la selva Es capaz Una lagartija Por ahí En un hueco Es capaz Una mosquita Que tiene mosquitos No va a ser capaz Una belleza Humana Que tiene tanto alrededor Claro que es capaz Si el universo Decidió que eras capaz ¿Eres capaz? Que no lo sabes Claro que lo vas a saber Si es la primera vez Que eres mamá ¿Cómo lo vas a saber? ¿Cómo vas a saber ser mamá? Si apenas estás empezando Cosa distinta Una mamá Que ya tiene 10 hijos A esa sí Uno le pide Que esté segura 10 hijos Más experiencia ¿Para dónde? 10 Pero una primeriza Primera vez ¿Y cuántas han sido primerizas? En el mundo Que yo sepa Han sido primerizas 527.000 millones 318.515 Todas primerizas ¿Pero es que está frágil el bebé? Claro Así nacen todos los bebés Los de los animales también ¿Pero qué vas a ser capaz? Claro que sí ¿Qué estás aprendiendo? Eso lo sabemos Si es la primera vez Anda Toca tu bebé Mira qué momento tan importante Acabas de dar origen A una nueva rama de la humanidad Aprender a cambiar un pañal Eso aprende rápido Aprender a hacer un tetero Aprender rápido Si yo lo traigo A sufrir Él se mantiene muy enfermos Por mi culpa ¿Quién dijo que es por tu culpa? ¿Quién lo dijo? Por mi manera de ser Todo mi pasado ¿Y en qué momento Firmaste un documento Donde diga Yo Paula Natural y vecina De este municipio Me comprometo A seguir siendo así Los 55 años de vida Que me faltan ¿Dónde firmaste Ese documento? Es cierto que ha sido así En los primeros 35 No lo pongo negado Pero ¿Quién dijo Que los 55 que te faltan Vas a seguir igual? En ninguna parte Firmaste ese documento Perfectamente puedes cambiar Te faltan 55 Y 55 es tiempo suficiente Para cambiar Anda, toca tu voz Disfrútalo Te lo mandó El universo de regalo Y si el universo te lo mandó Es porque el universo sabe Que tú puedes Que vas a aprender Si eso es cierto Como vas a aprender Es que si la primera vez Y lograste algo Que hasta ahora Ningún hombre ha logrado Ninguno Ha logrado ser mamá Y ya tú lo lograste O sea que en ese sentido Tú superas a todos los hombres De la humanidad Y ahora con ese orgullo De haber superado A todos los hombres Con ese orgullo De haber dado origen A una nueva raza A la humanidad A una nueva rama Ve profunda A otro momento En el que te sentiste mal Y ahora con ese orgullo 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 De haber superado De haber superado Y ahora con ese orgullo Y ahora con ese orgullo De haber superado Y ahora con ese orgullo Y ahora con ese orgullo ¿Ya estás ahí? Búscalo, encuéntralo. Otro momento en el que estabas triste o con miedo, negativo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Cuando yo era adolescente, con el novio, durante tres años, cuando él me dejó por otra persona, yo me sentí perdida, parece que se me dio muy insegura. Primero vamos a mirar si sí lo perdiste, porque a lo mejor no lo perdiste, como aún a perder lo que nunca ha tenido. Entonces vamos a ese momento con él, a ver si realmente tuviste cariño. Recuerda todos esos momentos, a ver si eran de amor, de cariño, de compensación, de benevolencia. Recuerda, recuerda, a ver si realmente había cariño. Porque si no había cariño, entonces ¿qué fue lo que perdiste? Si no había nada. No se ganó. No se ganó. Exacto, que va a llegar. Es que ahí no había cariño. Por más que busques, no lo vas a encontrar. Él nunca me quiso. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema? Nunca te quiso. Entonces, te vas a poner a llorar triste porque él nunca te quiso. Pues miremos a ver qué perdiste. Vamos a hacer un suponcio. Vamos a suponer que seguiste con él. Y vamos a ver qué fue lo que perdiste. Entonces, adelantémonos en el tiempo, al futuro, haciendo de cuenta que seguiste con él. ¿Cuántos años te quieres adelantar? ¿10, 20? ¿Qué es? Ok. Entonces, vamos al momento en el que tienes 45 años y hagamos de cuenta que seguiste con él. Vamos a ver qué perdiste o qué ganaste. Observa si es el hombre ideal, cariñoso, tierno. No siento nada. No, pues ¿qué vas a sentir? Ahora, adelantémonos a otros 10 años más, al momento en el que tienes 55. Y observa si es el viejo, porque ya está también de edad, ya tiene más de 50 años. Observa si es el viejo, cariñoso, comprensivo, tolerante. No. No. Entonces, vamos a buscar, cuando tiene 65 años, a ver si acaso lo encontramos. 65 años. Y observa cómo va tu relación con él. No. Sigo de entender nada. No. Exacto. Nada. Es como cuando uno siembra una semilla de nada. ¿Qué va a recoger? Nada. Si es que nada sembró. Es igual. Es igual. Yo nunca tengo cariño de los demás. Yo no tengo amigos. Yo no siento cariño de nadie. Yo no merezco cariño de nadie. Vamos a mirar si sí o no. Entonces, primero cerremos el capítulo de este fulano que no te quiso. Estaba poniendo a llorar por alguien que no te quiso. Estaba poniendo a llorar porque creías que perdiste algo que no perdiste. Si nunca lo tuviste que ibas a perder. Entonces, cierra ese capítulo. Que se vea que la va abierta. Ciérralo. Y pasa esa hoja del diario de tu vida. Ya lo cerraste. Entonces, ahora ya con ese capítulo cerrado, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Qué encontraste? Yo trabajé como seis años con una oftalmóloga. Tenía muy buena relación. Trabajamos juntas. Muy querida, muy amplia conmigo. Pero también tenía un genio. Lo que yo digo que siempre repito los patrones de mi mamá. ¿Cómo que repito patrones? Si el genio lo tenía ella, no lo tenía usted. Ella tenía ese genio. Cuando su esposo llegó de Venezuela a trabajar con ella, ampliaron el consultorio. Nos fuimos a otro lugar y yo me llevé a la sobrina de mi esposo a trabajar allá. Como secretaria, porque siempre tuve como pensar de ella, porque me veía. Veía de ella como era yo mi adolescencia, sola, ansiada, sin amigos. Perfecto. Estaba muy bien. Si me llevé a trabajar allá, pero todo fue un fracaso. Ella empezó a ganárselos a ellos. Ellos empezó a no sentir más cariño por ella. Ajá. Empezaban a darle cosas que yo nunca me dieron a mí. La tenían en cuenta ella para muchas cosas. Y empecé a sentir mucha rabia y mucha envidia por ella. Sí, esa no era la intención que tú tenías, ayudarle. Y no se está cumpliendo tu propósito. Pero me molestó porque me quitó ese cariño que yo tenía ya. No. ¿No te molestó? Ella empezó a meterse por los ojos de ellos y ahorita todo el día. Ay, ya le va súper bien. Y a mí no. Y yo lo ayudé con todo el amor del mundo. Eso es, lo lograste. Mira que te propusiste algo y lo lograste. Ayudarla a que ella saliera de esa situación y lo lograste. O sea, tú eres la meritoria de eso. Pero yo nunca me lo agradecí. Yo siempre estaba en contra de mí, hablando más de mí. ¿Cómo se llama? Luisa. Quiero hablar con ella. Quiero hablar con ella. Permítele a Luisa que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Voy a contar de una a tres y cambia. Uno, dos, tres cambias. Luisa, buenos días. ¿Tú eres familiar de Paula? Sí. Dame tu versión. ¿Qué fue lo que pasó en el consultorio? No. 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 ¿Qué opinas tú de Paula? Es una persona de un temperamento muy fuerte. Paula de temperamento fuerte. Pero me siento insegura con ella, como si me fuera a regañar. Paula no te va a regañar, si antes te ayudó ahí en el consultorio. Ella no está haciendo las cosas bien. Ella traicionó a su jefe, ¿por qué se va a ir y va a dejar el puesto tirado y me va a dejar a mí sola aquí? No, Luisa ya no se va a ir. ¿Quién te dijo eso, Luisa? Ella va a renunciar porque ella está cansada de estar aquí. No se está cansada, uno se cansa y se tomó unas vacaciones, un año sabático. Luisa, te voy a hacer dos preguntas. Paula, ¿es fea o es linda? Fea. Listo. ¿Es inteligente o es tonta? Es inteligente. Listo. Entonces una fea inteligente me hiciste acordar de Betty, la fea. Listo. En este caso tenemos Paula la fea, pero es inteligente. ¿Qué otras cualidades tiene Paula? Es muy amplia. ¿Es muy amplia? ¿Te gusta mucho ayudar a los demás? Y a ti te ayudó bastante, hasta ahí vamos bien. Sí. ¿Es muy serio? Ay, eso va cambiando poco a poco. Le vamos enseñando unos chistes, le enseñamos a reír, le quitamos esa cara el cólico. Eso cambia. ¿Qué más cualidades le ves? Es muy ágil para hacer las cosas. Perfecto, hasta ahí estamos de acuerdo. Cambia muy fácilmente, estás contenta y después estás agresiva. Eso es el que tiene adentro un chamuco, un diablito, y ahora se lo retiramos. O sea, eso tiene solución. Y aunque yo en algún momento sentí tenerle envidia a ella por todo lo que ella tenía, ahora siento que ella me tiene mucha envidia a mí. Ella a mí me dio muchas cosas y me prestaba ropa y me invitaba a ver películas con ella y quería sacar de ese encierro, lo valoro mucho. Perfecto. Pero ahora, ahora yo estoy muy bien y yo la veo a ella más. Ajá. Como para atrás, como encerrada en sí misma. Perfecto. Luisa, llame por mi idea de la situación. Vamos a ayudarle entre todos a Paula. Paula tiene algo de la niñez que la está afectando. Bueno, Luisa, muchas gracias por esta versión. Déjame con Paula. Paula, ahora quiero hablar con la tía Cecilia. ¡Oh, Cecilia! ¡Oh, Cecilia! ¡Ay! Cecilia, Cecilia, tú sí me querías, Cecilia, tú no me querías, tú sí me querías. ¿Qué va a hablar con ella? Cecilia, buenos días. ¿Tú eres tía de Paula? Sí. Háblame de tu sobrina, ¿qué opinas de ella? Yo no la quiero. ¿Cómo así si es tu sobrina? Le tengo envidia. ¿Por qué? A ellos siempre les va muy bien. Siempre están bien. Ajá. Y es tu sobrina, qué orgullo. Qué orgullo saber eso. Te hago dos preguntas, Cecilia. ¿Pábalo es fea o es linda? Es fea. ¿Es inteligente o es tonta? Es inteligente. O sea, una fea inteligente. Sí. Vamos muy bien, vamos muy bien. Solo que no estamos del todo de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en qué es inteligente? Pero no estamos de acuerdo en lo otro que dijiste, porque yo pienso que es linda. Pero en fin, ese es un buen concepto para tu sobrina, que es inteligente. ¿A quién salió? ¿A quién salió? O sea, ella es hija de tu hermano. Sí, de Álvaro, mi hermano medio. Perfecto. Cecilia, ¿qué otra cualidad le ves a tu sobrina? ¿Tiene buen corazón? Sí. ¿Tiene buenos sentimientos, buen corazón? Es muy mala clase. ¿Por qué mala clase? Siempre está haciendo malas caras. Ay, pues esa fue la que le dio tu hermano Álvaro. Ella tiene la que le dieron. ¿Cuál otra cara va a tener? Siempre está como triste. Eso sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Y tú me vas a ayudar a encontrar esa tristeza en tu sobrina. Y yo la miré, dos semanas antes de morirme. Se lo conté a ella, pero ella no me entendió. Yo la miré, yo la miré, pero ella no me entendió. Ajá, ¿qué le querías decir? Que me iba a morir, iba a morir. Y ahora ella tiene miedo de que la enfermedad le pase a ella o a su hijo. ¿Y es que qué enfermedad tenía Cecilia? Cáncer. Ah, eso es más común. Desde que tuvo mi abuela, eso murió mi esposa Cecilia, que también casualmente se llamaba Cecilia. Y ella me vio a morir, ella estuvo ahí y ella se arrodilló ante mí. Y a pesar de toda la relación que tuvimos, que no fue la mejor, pero sí fue la mejor los últimos días. Ella se arrodilló ante mis pies y me sobaba y me decía, vete tranquila, vete tranquila, que yo te perdono por todo. Bueno, Cecilia, a todos nos vamos a morir, aquí no se puede quedar nadie. El último que salga de este planeta tiene que apagar las luces y cerrar todas las puertas. Ella siempre fue muy tímida, flaquita, una hijita, muy rosa. Una flaquita tímida. Muy rosa y ella lo hablaba, pero la mamá la regañaba mucho. Ella siempre ha sido muy dura con Paula, siempre, siempre. Eso lo vamos a arreglar, Cecilia, no te preocupes. Yo sí la quería, yo sí la quería. Yo sí la quería. Cecilia, ¿la quieres abrazarte? Sí. Anda, anda. Abraza, a ver, abracemos a tu sobrina. Sobrina, abrázala. Mientras tú le abrazas, yo tomo café. Transmítele mucha paz a tu sobrina. Cecilia, ¿tú tuviste hijos? Sí. ¿Cuántos? Tres. Bueno, o sea que tú tienes más experiencia que tu sobrina, porque ya tuviste tres. Con esa experiencia que tú tuviste, Cecilia, ¿qué le aconsejas en este momento a tu sobrina que acaba de ser mamá, por primera vez? Tranquila, Paula. Tú eres capaz. Tú eres capaz. Entonces, grávales eso aquí y aquí, bien profundo. Tú eres capaz. Mi abonita. Mi monita. ¿Cómo que monita si yo a tu sobrina pelinegra? Mi abuela. Mi abuela murió de abril. Esto era importante para mí hasta ahora. ¿La abuela Paula? Sí, mi mamá. Ella me enterró a mí. Ella me enterró a mí. Y se murió ahorita en abril. Muy sola. Y Paula no tuvo oportunidad de despedirse de ella. ¿Por qué? Cecilia, ¿tu mamá está contigo? Sí. Entonces, pásala para que Paula la salude. Paula, saluda a tu abuela. Ay, tata. Tata. Abuela, saluda a tu abuelita. Hija. Hija. Hija, yo te quiero. ¿Por qué no te has sentido merecedora de cariño? Si todos te queremos, Paula. Todos te queremos. Y tú sientes que todo el mundo te hace al lado y que nadie te quiere, pero nosotros te queremos, hija. Nosotros. Yo siempre te he querido, mi niña. Yo siempre te he querido, pero tú no permitías que nos acercáramos. ¿La abuela la quiere abrazar? Sí. Anda, abrázala. Tata. Ay, mi niña. No, mi niña. ¿Por qué siento tanto miedo siempre? ¿Por qué siento tanto miedo siempre? Abuela, tranquilízala. Abuela, siembrale unas semillitas de amor y de autoestima a tu nieta. Siembráselas. Bien profundas. Que esas semillitas nazcan y crezcan, bien grandes. Mucho amor, mucha autoestima, mucha seguridad, mucha confianza. Siembrale las semillas en el corazón y en esa mente. Abuela, te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu nieta Paula es fea o es linda? Es linda. Estamos de acuerdo. ¿Inteligente o tonta? Muy inteligente. Entonces, díselo. Bien profundo, graba a cerveza. Bien, bien profundo. Muéstrale a tu nieta todo lo linda que ya es. Linda por fuera, linda por dentro. Buenos sentimientos, buen corazón. Abuela, ¿cuántos hijos tuviste? Tres. O sea, tú tienes la misma experiencia de Cecilia. Con esa experiencia, ¿qué consejo le das a tu nieta que acaba de ser mamá? Que sea feliz y que cuide mucho de mi Nicolás. Mi monito. Abuela, ¿tu monito te parece feo, linda? Hermoso, porque somos una familia de negros y él es el mono de la familia, hermoso. Entonces, diles a tu nieta. Que tu nieta es el ente orgulloso. Paola, cuide mucho de Nicolás. Yo sé que usted es capaz. Usted es capaz. Usted va a cambiar la historia. O sea, no tiene que arrepentir lo que fue su mamá con usted. Abuela, dale unas clasesitas rápidas a tu nieta. Hazle un curso intensivo de cómo ser mamá. No lo critique. Acéptelo como es, así delgadito. No lo critique. Ámelo ahora, hácelo, esté con él. Denle la seguridad que usted no tiene. ¿Qué? Quíéralo mucho, mucho, mucho. Paula, graba bien profundo el curso intensivo que te está dando la abuela. Hola. Se fue. ¿Se despidió? No, no se ha ido, está ahí. Sigue hablando mientras tanto con Cecilia. Cecilia, tú también fuiste mamá tres veces. Hazle otro segundo curso intensivo a la sobrina. No. 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 ¿Qué le estás diciendo, Cecilia? Que no le exija tanto. Que lo acepten como es. que él va a su ritmo que no lo compare con los demás que él va a estar bien que es un niño sano y feliz ahora Cecilia déjame un momento con Paula Paula vamos a hacer una proyección al futuro nos vamos a adelantar en el tiempo a ver qué va a pasar cuántos años te quieres adelantar 20 años entonces vamos al momento en el que tiene 55 años ya Nicolás tiene 24 entonces vamos a ese momento y observa si tuviste más hijos no veo nada ok ¿eres feliz? no veo ni siento nada ok entonces regresa al presente y quiero que hagas una visualización espiritual espiritual de todo tu cuerpo desde la punta de los pies hasta la cabeza y observa si espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro en él o mi corazón perfecto quiero hablar con esa energía permítele que se exprese que se manifieste hermano llevas poco o mucho tiempo con Paula toda la vida toda la vida te voy a hacer una pregunta ¿tú fuiste hermanito de Paula? sí ahí mismo me di cuenta ¿tú querías nacer? sí ya te llegará el momento ya tendrás oportunidad simplemente esta no fue pero va a ser otra ¿cómo te quería llamar? Nicolás también te quería llamar Nicolás como tu sobrino sí ¿cómo te parece tu sobrino? es hermoso ¿qué consejo le quieres dar a tu hermana? con respecto a tu sobrino que él va a estar bien que no piense en todo momento que él está enfermo que se dedique a hacerlo feliz eso mi papá lo quiere mucho lo ama sí él ve Nicolás a mí perfecto y qué cosa curiosa que lleva tu mismo nombre sí él no quería que Paula fuera una niña él quería un niño ya entiendo ya entiendo pero él sí la quiere él sí la quiere pero Nicolás ¿quieres abrazar a tu hermanita? ¿te ayudo? sí anda abraza a tu hermana hermanito Nicolás o sea que tu hermana tiene dos Nicolás que tiene a ti y tiene a tu sobrina oh Nicolás ¿por qué no naciste? ¿por qué no naciste? ¿te veas a mí sola? ¿con mis papás? ¿sola? no ahí no tiene que ver el plan ellos me reclaman como si yo tuviera la culpa ellos no me quieren no me quieren no me quieren y yo me quiero liberar de ellos bueno Nicolás ahí tienes ya la tristeza de tu hermana ayúdame a retirar eso ya por lo menos estamos entendiendo cuál era la causa para que tus padres no le dieran o no le mostraran por lo menos afecto a tu hermanita entonces compensa tú eso dándole mucho mucho cariño y afecto a tu hermanita Nicolás ¿por qué no nació? ¿qué me pasó Nicolás? ¿qué te pasó? espera que te responda Nico Nicolás ¿por qué no naciste? dale tiempo a que te responda si tú hablas y hablas entonces ¿cuándo te va a responder? no estaba preparado no estaba preparada tú eres capaz Paula tú eres capaz con mi mamá y con mi papá téngale mucha paciencia a mi mamá ya ha sufrido mucho déle cariño siéntase orgullosa de su hijo él va a estar bien él está bien cuide mucho a mi mamá Nicolás te va a hacer una pregunta ¿consideras que es oportuno que es conveniente que tu hermanita esté viviendo con tus padres con su esposo con tu sobrino? no exacto estamos de acuerdo tu hermanita se debe abrir independizar esa unión allí de tus padres así todos juntos eso no es conveniente ¿y quién va a ver por ellos? es que puede ver desde otro lado porque tiene que estar en la misma casa pero Paula se quiere salir de trabajar porque siente que el niño la está necesitando Nicolás tiene síntomas de ansiedad de depresión Nicolás necesita de Paula entonces ¿cómo le ayuda a su esposo? da Nicolás busquemos una solución intermedia mientras tanto mientras tanto intermedia uno que sigue en el trabajo dos que al llegar del trabajo le dé súper amor al niño para compensar el tiempo que no le había dado amor entonces vamos a empezar por ahí recuperando la confianza del niño el afecto del niño dándole abrazos al niño y ya después veremos qué hacemos pero por ahora una solución intermedia es que ella sigue en el trabajo porque ya necesita trabajo y ella la necesita en el trabajo yo hablé con Luisa y Luisa me dijo que tu hermana es importante en el trabajo pero yo ya no trabajo allá yo trabajo con otra persona ah bueno pero el puesto de trabajo es muy incómodo y me duele toda esa parte del cuerpo porque no puedo ni moverme eso lo solucionamos eso la vamos a solucionar vamos a encontrar cuál es la causa del dolor y la vamos a retirar pero vamos a buscar un plan intermedio todavía no nos vamos a los extremos entonces hermanito ayúdame con tu hermanita por el momento lo primero es tranquilizarla relajarla que ella se apacigüe entonces mientras duermo café encárgate de eso retíralo el estrés a tu hermanita Nico te voy a hacer dos preguntas que ya le hice a la abuela tu hermanita es fea o es linda es hermosa inteligente o tonta muy inteligente entonces ya que tú estás ahí en el corazón díselo grábaselo paula mi hermanita mi hermanita mayor eres muy linda valórate valórate que tú tienes que tú tienes muchas cualidades sé feliz deje de pensar en los demás y piense en usted yo la quiero mucho yo la quiero mucho siéntase merecedora del cariño que le quieren dar a los demás no pongas a barrera tranquilízate que te Y ya está. vas muy bien Nico ya va tu hermanita mucho más relajada más tranquila ya le veo un rostro distinto ya va tu hermanita sonriendo gracias gracias ver Nico retírale a tu hermanita los miedos que ella tenía o le damos algunos recuerdos bueno retírale todo que cuento recuerdos que no quede ningún miedo que tu hermanita quede hoy como nueva cero kilómetros y esa cara que le has puesto a tu hermanita me gusta así sonriente y también le dices que la depresión yo no sé por qué se puso de moda la tal depresión nuestros bisabuelos cuando hablaron de eso nunca retírale eso y otra cosa Nico retírale también la timidez a tu hermanita que ella no teme hablar a nadie ella no es menos que nadie si los otros tienen un esqueleto con doscientos y huesos tu hermanita alguien si los otros tienen color lleno de caca tu hermanita también si los otros tienen una vejiga con orina tu hermanita también si los otros tienen mocos en la nariz tu hermanita también si los otros tienen sangre en las venas tu hermanita también entonces muéstrale todo eso para que a partir de hoy ella no muestre timidez con nadie para que acaso es menos que nadie puede que alguno tenga más caca que ella pero tu hermanita puede tener en el momento más orina puede que alguno tenga más mocos pero tu hermanita más sangre y ahí va compensando y eso si es bonito con esos suspiros retirale a tu hermanita toda esa basura emocional que ella tenía ahí pura basura emocional y ayúdame a que ella perdone a tu mamá y que entienda a tu mamá y lo que tu mamá le decía negativo a tu hermanita tú díselo positivo y así compensamos y qué bonito que a partir de hoy cada día que ella vea a tu sobrino que carga a tu sobrino que abraza a tu sobrino es como si tú estuvieras abrazando a ti porque tu sobrino por lo que yo veo es tu extensión es tu continuación y así compensamos ¿Cómo va, Nico? Bien. Súper, es que se nota el cambio inmediatamente. El rostro de tu hermanita cambió. Ya hay una sonrisa en él. ¿Cómo va, Nico? Nico, ¿qué más consejos le quieres dar hoy a tu hermanita? Que se libere. Ayúdeme con eso, libérela usted. Entre dos se libera más fácil. Mi niña, eres mi hermanita mayor, pero eres mi niña. Tú has sido muy fuerte, Paula, has sido muy fuerte. Has sido fuerte. Libérese de todos los miedos, de todos los paradigmas. Deje pensar en lo que van a decir los demás y sea feliz. Sea feliz con los que la quiere mucho y con su hijo que la ama. Cuídemelo mucho, cuídemelo mucho y cuídese usted. Dijérese, trabaje, haga realidad sus sueños, que yo sé que usted quiere viajar, que usted quiere ir a México con su esposo y con Nicolás. Haga sus sueños en realidad. No llores más. Deja de llorar por todo. Siéntete tranquila, no te sientas atacada ni amenazada. Eres hermosa, mi niña, eres hermosa. Eso que acabas de decir tan bonito, Nico, grábaselo bien profundo a tu hermanita, bien profundo. Se fue. Listo, qué bonito, que vino a darte ese regalo. Ahora que te sientes tan regalada, ¿qué más quieres cambiar o retirar para esa vida nueva que ya vas a comenzar? Tus últimos y más felices, 55. Vas a ser la cincuentona más feliz de todas las cincuentonas. Yo soy feliz y mi niño está bien, porque siempre tengo miedo al respecto de él. Tengo, tenía, tenía, sí. Siento angustia siempre por él. Siento, sentía. Sentía, sentía. Porque ya tanto Nico como tu abuela te dijeron que él está bien, que lo que él está gritando es que lo abraces y que lo aceptes como es. Sí. Eso te lo dijeron ahora y eso quedó grabado ya en tu mente. Sí. Él está bien. Y mi mamá. Y mi papá. Que tu papá quiere mucho a Nicolás, dijo Nico. Pero te aconsejaron que es bueno que te independices. Puedes ayudar a tu mamá desde otro lado, no desde la misma casa. Eso no es conveniente. Ya es hora de que vivas tu vida, la tuya. Tu mamá está viviendo la que ella escogió, la que a ella le tocó. Tú tienes que vivir la que a ti te tocó. Con tu hermanito y con tu hijo. Y con José. Y con José. José me amó mucho. Exacto. Pero tienen que estar en otra casa. En otro lugar. Tú ya tienes tareas para hacer. Para esos cincuenta y cinco que te faltan. Tú sabes que van a ser los más felices. Y los molestias de salud. ¿Cuáles molestias? Empiece por quitarle el MIS. Si usted le dice a su cerebro que son MIS, que está entendiendo el cerebro que son suyas. Y que se las tiene que conservar porque eso es propiedad suyo. No, eso no es suyo. No es que otras personas también están molestias de salud. Y si usted se apodera, se adueña de ellas, entonces ¿qué le ama a las otras personas? No, eso no es suyo, eso es prestado, eso es temporal. O sea, no voy a sentir más envidia. ¿Por qué? ¿Envidia de qué? De la buena. De Luisa, de nadie, ¿cierto? De la buena. Yo también me merezco muchas cosas buenas. Te lo acaban de decir todos. Y envidia sí, pero de la buena. Pero Luisa, ¿por qué estás malagradecida? No, ella no es malagradecida. Ella estaba pensando que tú eras dura, que tú eras cambiante, que tú eres... Yo ya lo hablé con Luisa. No. Sí, mi mamá. ¿Cómo la ayudo? ¿A quién? A mi mamá. Ya te lo dijeron. Me voy. Saliendo de ahí la ayudas. ¿Dónde voy a ir con mi esposo? Eso va a resultar. No se acelere. Tome las cosas con calma, no se acelere. Él se siente más tranquilo con la familia de mi esposo. Él se siente muy tranquilo, allá él se siente feliz. Eso. Pero no van a estar tampoco con el abuelo de mi esposo. Vas a estar con tu familia. ¿Y cuál es tu familia? José y tu hijo, que a la vez es como tu hermanito, porque lleva el mismo nombre de tu hermanito, que te quiere mucho. Me molesta mucho el brazo. No, el brazo no te molesta, al contrario. Lo siento como, lo siento, muchas veces pierdo sensibilidad y es... Eso no es molestar. ¿Quién dijo que perder sensibilidad era molestarte? El brazo no te molesta. En verdad te ha servido para montar en columplio, en bicicleta, cargar a Nicolás. Y mi vértigo, yo me siento ida. Me siento mareada. Pues es normal. Es normal. ¿Quién no se ha sentido ida? Pero después se siente venida. Esa es la compensación. Porque toda cuerda tiene dos extremos. Si en un extremo está la ida, en el otro extremo está la venida. ¿Hasta las ciudades tienes avenidas o no? Bueno, entonces se va a poner a preocupar porque se fue, estaba ida. Pues alegrese porque está venida. ¿Ya se durmió el brazo? Pues lo despertamos con despacio. ¿Qué afán hay de despertarlo ya? Es lo que duerma. No vuelva a decir que el brazo la está molestando porque resolvió descansar y dormir. No es molestar. Me preocupa mucho que el jueves vamos a llevar a Nicolás a Santa Marta. ¿Lo van a llevar? Sí, pero él no quiere montar en avión. Él dice que por ningún motivo. Que él no quiere, no quiere, no quiere. Claro. Espere que eso va a cambiar. Encarguémosle esa tarea a Nico. Que Nico se encargue de tranquilizar a Nicolás. Dígale a Nico que si él se encarga de eso. Nico, amor, ¿me ayudas con eso? Yo le quiero dar ese regalo a mi niño. Él es feliz en el mar. Él se olvida de todos sus tics nerviosos. ¿Cuál es tics? ¿Sus tics? No. El niño mantiene muchos tics nerviosos. Tenía, tenía. 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 Y no vuelve a decir que son de él los tics. Yo solo quiero verlo feliz. Yo no quiero nada. Él va a ser feliz. Y sano, sanito, sanito, sanito. Ya le dijeron que está bien. Ya se le dijeron que está bien. ¿Cómo consigo amigos? ¿Ya tienes cuánto necesita? ¿Cuánto necesita? A ver, dígame cuánto amigos necesita. No sé. No sabe, entonces, porque dice que necesita amigos y no sabe cuántos. Una, dos. Bueno, ya tiene uno, vea. Mucho gusto. Soy Aurelio. A veces me he visto de bailador de ballet. A veces me he visto de sirena. Otras veces me he visto de zumbambico. Mucho gusto. Ya tiene uno. ¿Cuánto más necesita? Yo solo quiero llorar por todo. Ah, no, es que porque va a llorar por todo. Usted llora por los lápices. Usted llora por los árboles. Usted llora por las mariposas. No, no exagere. Está bien que llore porque es normal, porque si no llora se le secan los lagrimales. Y hay que llevar al hospital a que se los destapen. Pero tampoco es cierto que llora por todo. Usted sabe que eso no es cierto. Entonces, ¿para qué dice exageración? ¿Usted llora por esta camisa? No. Ah. Usted llora por... No, usted no llora por todo. Que llora por algunas cosas. Claro, es que por alguna cosa hemos de llorar. Alguna. Tú no vas a decir las tonterías que eso no es cierto. A ver, ¿qué otra exageración tenías antes? ¿Que no sabías ser mamá? Claro. Si es que eres primeriza. ¿Cómo vas a saber ser mamá si apenas estás aprendiendo? Siempre me autocastigo mucho. Castigaba. Castigaba. Acuérdese que Doña Rita en la escuela nos enseñó que los verbos tienen tres tiempos. Futuro, presente y pasado pluscuamperfecto infinitivo del gerundio. Castigaba. Me daba látigo. Eso era antes. ¿Ya terminó? Mi barriga crece todos los días más y más. ¿Mi barriga qué? Crece. Claro, cuando va a crecer sí en alguna parte tiene que guardar lo que estás comiendo. Eso es normal. Consigas una alcancía y empieces a echarle monedas, 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 a ver si no va a crecer. Eso es normal. ¿Y qué problema tiene que crezca a ver? Es muy gorda. ¿Gorda? No me siento bien así. No, usted. Pero yo pregunto, ¿quién se llama más de belleza? ¿Su abuela o usted? Mi abuela. Listo, ya digo que usted está linda. ¿Quién se llama más de belleza? ¿Nico o usted? Y él dijo que era hermosa. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué los otros me ven feos? La ven. Es problema de ellos. Es que usted no ve que hay gente miope, hay gente que utiliza gafas, hay gente que es ciega. Usted se va a basar por lo que los otros ven. No, póngale gafas a todos y solucionar el problema. Pero eso le va a salir costoso ponerle gafas a todos. No es que usted es usted, los otros que vean lo que quieran. Vamos a ver qué es lo que tú ves. Imagínate, visualícate frente a ese gran espejo mágico que utilizaba Blancanieves cuando iba de paseo para donde la Bella durmiente. Y ella le preguntaba a ese espejo, espejito, espejito, dime cómo me ves ahora. Vamos. Mientras yo tomo café, usted para y se frente a ese espejo y pregúntele cómo la veo hoy. En voz alta. No, como quiera, con el pensamiento de ese espejo. Lee tu pensamiento. Veo fea. ¿Cómo te contestó el espejo? Sí. ¿Sí? ¿Y yo por qué entendí otra cosa distinta? Yo no me quiero. Ah, ahora sí. Ahora sí nos entendemos. No me quería. Nico, no has terminado todavía tu trabajo, Nico. ¿Por qué? Siempre me han criticado por mi acné. ¿Mi acné es suyo? Por mi cara tan fea. Sí. Por mis ojeras. Ojeras, sí, porque estaba llorando y es que por todo. Pero, ¿cómo le parece? No va a tener ojeras. Bueno, Nico, no has terminado tu trabajo. Yo voy a tomar café mientras tú te encargas de tu hermanita. A estas un bambica todavía le faltan. ¿Cuántas personas me han dicho durante toda mi vida fea? ¿Cómo que toda mi vida? Se lo decían cuando era bebé. Se lo decían cuando tiene 65 años. Se lo decían cuando tiene 70. Entonces, no exagere tanto. No diga que toda su vida. Si usted me dice, durante algún tiempo se lo creo. Un tiempo. Pero no toda su vida. Nico, tienes trabajo, Nico. Abuela, ayuda a Nico. Necesitamos dejar como nueva olla tu vida. ¿Por qué? Eso sí, esa cara si me gusta Nico, déjale ese rostro, déjale esa sonrisa, y vuelvo a probar. Paula, vuélvete a mirar en el espejo mágico. Quiero darme cuenta qué dice el espejo. Mi cuentita, estoy hermosa. Es así, es así, Paula. El grabado bien profundo, es lo que acabas de decir, es así eres tú. Mira qué sonrisa. Mira qué sonrisa. Mico, parece que ya quedó bien. Vamos a probar. Déjame un momento con tu hermanita. Paulita, ahora con esa energía positiva que estás radiando, con ese amor que estás sintiendo, visualiza en tu pantalla mental diferentes situaciones de tu vida desde que eras niña. Buenas. No. A ver, yo quiero saber qué llega a tu mente. Visualiza tu vida, yo quiero darme cuenta qué sientes. ¿Qué? Visualízala toda desde que eras bebé. y yo voy a sentir aquí en tu mano. Yo no puedo recordar, sino desde que estaba en preescolar, hacia atrás, ¿no? Ok, vamos al preescolar. Quiero darme cuenta cómo te sigo. Yo no siento miedo. Exacto, qué rico. Mi mamá siempre me llevaba casi arrastrando y yo lloraba y lloraba y decía que no me dejara sola, que yo no quería estar allá. Casi lo mismo que se está repitiendo ahorita con mi niño. Ajá, ¿y ahora qué estás? Y yo me quedaba ya llorando todo el día y ya siempre me amenazaba con que mi papá me iba a pegar. Cosa que no era cierta. Pero siempre que recordaba esto, lloraba y me sentía intranquila. Ahora me siento muy tranquila. Súper, súper. Muy tranquila. Mi hijo hizo bien el trabajo. Sigue pensando en cosas de tu vida. Las que lleguen a tu mente, quiero darme cuenta qué sientes. Mira qué en tu mano estoy percibiendo. Cuando mi grupo de amigas, que siempre, por algún motivo, a veces las personas dicen sin saber cómo uno va a reaccionar y me decían fea. A veces muchas eran tan feas, pero siempre lo recordaba con dolor. Ahora estoy tranquila. Súper, súper. Siempre las personas en grupos de amigos que he estado o algo así, han hecho chistes en contra de mí, en contra de que soy fea, pero de que era. Y eso que tampoco eras fea. Tampoco. Tenías simplemente una belleza de patrón diferente. No lo, ahora lo, me siento tranquila, no me afecta. Súper, súper. Entonces vamos a otro momento, a donde te lleve la mente. No sé si tenga relevancia. Dilo. Después de mucho tiempo, yo salí muy mal del trabajo de Luisa. Salí muy mal con mi jefe y ella también trabajaba con mi mamá, que también es oftalmóloga. Ajá. Después de mucho tiempo me la encontré en un congreso en el cual yo estaba pues haciendo la parte de los ingresos y me la encontré. Me la arrimé y la saludé y sentí mucho cariño de parte de ella. Súper. Sentí cariño y me dijo, ay, estás muy bonita, te veo hasta la piel muy radiante, ya no, porque mi piel ha sido muy grasosa. Ese día me dijo, no es una piel muy radiante, estás muy bonita y olvídate de todo lo que pasó, pues por mi parte no hay ningún problema. Súper. 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 Nico, sacaste cinco. Lo hiciste muy bien. Mi mamá me quiere. A su manera. Es que todos tienen patrones distintos de querer. Ella me deseó. ¿Qué pasó cuando yo estaba en la barrica de ella? ¿Qué pasó? ¿Por qué no logró lo ocultar cuando era más pequeña? Espérate. Nico te está escuchando. Espérate que Nico nos va a responder. Simplemente haz la pregunta y espera la respuesta de Nico. Mi mamá me deseó. No. Puede ocurrir. ¿Por qué te va a poner a llorar si eso puede ocurrir? Espérate. Ella me quiere. ¿Por qué no me demuestra cariño? A ver, yo pregunto. ¿Alguien puede dar algo que no tiene? No. ¿Alguien puede enseñar algo que no sabe? No. Ahí usted ya misma acaba de responder. Nico, mi papá la maltrataba cuando yo estaba en su barrica. Espera a que te responda. Nico, mi papá maltrataba a mi mamá cuando estaba en la barrica. No. No. Cuando yo era bebé, ellos me daban cariño. Sí. ¿De dónde surgió toda mi inseguridad? Mi. Mi. Empiece por quitarles de mi. Manías que usted fue cogiendo. Dice que mi. Usted no sabe que otras personas también la necesitan. Entonces, ¿qué les damos si usted se apodera de eso? Pues prestado. No. Quiero recortar. Espera. Si es conveniente, recuerda. Si no es conveniente, no lo haga recordar. Pregúntale a Nico que si es conveniente que tú recuerdes. Nico, es conveniente que yo recuerde. Sí. Bueno. Recuerda. Entonces, ahora sí. Ve con Nico a recordar esos momentos. No veo nada. Claro que va a ver. Si uno está en el vientre, la mamá, ¿qué va a ver? Todo es oscuro. No. Siéntelo. Y una bebé con los oídos cerrados, ¿qué va a ver? O sea, apenas estás desarrollando la vista. No, magrito. Está triste. Está como cansada, como está discutiendo. No logro ver nada más. No logro sentir nada más. Entonces hay discusiones. ¿Alcanza a sentir con quién está discutiendo? Con mi abuela o con mi papá, no sé. Hacemos un momentico más hasta que la bebé entienda con quién. Mi papá tuvo muchas mujeres. Ahí está. Bingo. Lo encontraste. Ella le reclama mucho. ¿Por qué la deja sola? Y mi abuelita lo defiende. Su mamá. Claro, es que es la mamá. Mi mamá llora. Pues ahí tienes la situación como estaba en ese momento. Pero ya que te lo permitieron recordar, recuérdalo. Sí. ¿Por qué? Perfecto. Bueno. Pero ya que te lo hiciste el video, no sé cómo está sucediendo. No. Sí. No. Gracias. ¿Qué más está sucediendo? No, me quedo ahí como en esa cena, ¿no? Bueno, ya la tienes. Eso es lo que quería saber. Yo ya cierro ese capítulo. Ya entiendes de dónde venía. ¿Cierra? ¿Qué más le quieres preguntar a Nico? Bueno, yo sí tengo una pregunta para Nico. Nico, pregúntale que si en alguna vida pasada ustedes han estado juntos de alguna manera. Nico, en alguna vida pasada nosotros hemos estado juntos de alguna manera. Sí. Ok, entonces vamos hasta allá, si te lo permite. Vamos a esa vida. Y observa si allí eres hombre o eres mujer. Hombre. Soy un hombre. ¿La época es vieja o reciente? Es que no me veo yo exactamente. Oh, a Nicolás Grande. Perfecto. Observa cómo es el lugar. Si es de día, si es de noche, si hay montañas. Esa es naturaleza. Son flores blancas. Estás solo. Pensativo. Tienes miedo. ¿Y vives en el campo o en alguna población? Solo lo logro ver ahí parado a él. Ah, perfecto. Es como una manca. No logro ver más, ¿no? Ajá. ¿Y observa cómo eres tú allí? Yo visualizo a Nicolás Grande. Ajá. Me observo yo también. Míralo desde arriba. Mira desde arriba a ver cómo eres tú allí. Ajá. No. Ok, entonces vamos a otra vida. A otro momento en el que también hay un estado vinculado. Porque tú eres espíritu y tú puedes viajar por el cosmos. A otra época, otro lugar, otra gente. Cualquier cosa que se me ocurra, te le digo. Así es, es que eso llega también. Me veo de esos vestidos antiguos. Ajá, hombre o mujer. Mujer. Pero acompañada de Nicolás. Ajá, perfecto. Es mi esposo. Perfecto. Mi pareja o mi hijo no lo logró. Ok. El hecho es que está contigo. Estamos caminando por una calle de piedras y él me acompaña. Vamos cogidos de gancho, vamos con una maleta a tomar un tren. Entonces estamos ansiosos. Es más bien mi hijo. Es mi hijo. Y vamos a cambiar. Nos queremos ir de ahí. Algo nos hace daño ahí. Y vamos a empezar una nueva vida. Qué rico. Pero aún no sabemos cómo. Pero ya tomamos el tren. Y aunque estamos asustados, estamos felices porque nos tenemos los dos. Y nos abrazamos y estamos tranquilos. Mira qué interesante. Qué interesante porque es parecido a lo que está ocurriendo en la vida actual. Paula, parecido. Se tienen que ir de ahí. Y se tienen que ir de ahí. Y qué casualidad. Tú y Nico. Que ahora es tu hijo el que lleva ese mismo nombre. O sea, se repite la historia. Sí. Tú ya sabes que es para bien. Eso eres tú. Eres un espíritu que está teniendo experiencias de récolas. Él es bueno. Él me quiere ayudar, ¿cierto? Así es. A eso viene único a ayudarte. Porque vienen juntos desde antes. Entonces fue mi hijo, luego mi hermano y otra vez mi hijo. Así es. No. Tu hijo actual no es Nico. Ajá. Tu hijo actual lleva el mismo nombre. Pero no es él. Pero no es él. Pero se repite en cierta forma la historia. Ajá. Tú tienes que salir con un familiar de ahí porque donde están no es conveniente. Allí tomaron el tren. Aquí tienen que tomar una decisión. Ajá. Otro rumbo. Ajá. 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 Ahora que ya has disfalizado todo eso, ¿cómo te sientes? Tranquila. ¿Lista? Entonces para comenzar hoy esos últimos 55 años. Sí. Entonces campeona, ubícate en ese paisaje de mar que tanto te gusta. Mar tiene tres letras. M-A-R que quiere decir mucho amor recompensa. Ajá. Entonces siente mucho amor. Eso recompensa. Mar. Y ahora con ese mar de amor en tu corazón, en tu mente, ahora con esa sonrisa que estás estrenando, yo voy a contar de una a cinco. Con cada número vas tomando el control de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos muy feliz al llegar a cinco. Uno. Te sientes ligera. Te sientes liviana como una pluma cebillana en primavera. Dos. Sigue regresando. Tres. Tres. Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida nueva que ya vas a comenzar. Cuatro. Cuatro. Retira cualquier dolor o cansancio de tu cuerpo fuera. Y prepárate que va a despertar la más feliz de las contentas. Cinco. Despierta. Gracias. 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 Gracias por permitirme la comunicación con ellos. Con ellos. ¿Listo? Qué rico. ¿Cómo te sientes? Tranquila. Tranquila. Bueno, la pregunta que le hago a todas las tranquilas. Si la cubro digitalmente que no se vea, ¿permite compartir la experiencia? ¿Sí? Bueno. Entonces no te muevas mientras ya apago la cámara. Estamos con ustedes compartiendo experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que está libremente a su disposición en nuestro sitio aurelionmejía.com. Consulten allí la agenda de viajes para los cursos donde enseñamos estas técnicas, lo mismo que las horas de consulta y los nombres de la persona de contacto. Hasta la próxima.